Con el profesor Mauro Berk, levantamos la mano por favor para poder pedir la palabra. Adelante de este lado. Profesor, buenas noches, Alejandro Robles de la Cresta. Hoy el equipo empieza con un primer tiempo muy bueno, una formación ofensiva. Jugaban a contragolpe, pero en los momentos donde mejor jugaban a ellos caen los goles por parte de la América. ¿Qué sensación le deja a esa parte del equipo? Vamos por parte, digamos. ¿No hubo polémica en el segundo gol? Sí. Le preguntaron al técnico de ellos, no le hicieron preguntas. Perfecto. ¿Lo vieron todos? Estoy viendo los periodistas, los que analizan, todos de FAO. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el FAO de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Entonces, hoy estoy muy enojado. Porque, bueno, el América no necesita de eso para ser superlíderes o para ganarle a Querétaro. ¡Ah, Querétaro! Y habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha. Entonces, creo que empecemos por ahí. Después el partido tiene un montón de análisis. Un montón. Donde nosotros en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco cabezazos, donde podríamos haber marcado el segundo gol. Después es el América, muchachos. Es el América. Pero me molesta, me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan. No lo necesitan. No puede haber venido acá a ganar de buena ley. Hoy no ganó en buena ley. Y espero que lo reflejen ustedes también. Porque si no, uno parece el loco. Entonces, vamos por parte. Analicemos. El equipo también hizo un esfuerzo terrible. Terrible. Le cerramos todos los caminos al América en el primer tiempo. En el segundo tiempo cometimos un error. El primer error que cometemos nos marca el empate. Y después un partido parejo. Parejo, parejo. No necesitaba la ayuda del América para ganar hoy. No la necesitaba. Tendría que haberlo ganado en buena ley en el campo. Adelante. Bueno, Mauro. Dos preguntas, si me permites. Los últimos dos partidos en la corregidora, previo a jugaste con diez hombres. Ahora mencionas el tema arbitral. ¿Cómo está el grupo mentalmente? Sobre todo porque iban a parecer de más a menos en cuanto a puntos, en cuanto a resultados. Hoy no se están dando las cosas. Esa es la primera. Sí, no. Lamentablemente sabemos que contra estos rivales es complicado ganar. Es complicado. Por eso es lo que yo estoy diciendo. Es el tema de la ayuda que no lo necesitan. Después, bueno, con Puebla se hizo muy complicado. Muy difícil. Con Atlas lo perdimos en el último minuto. Son puntos importantes que nosotros estamos perdiendo. Y hoy a lo mejor estamos un punto, dos puntos abajo de lo que nosotros teníamos pactado. Que es mitad del torneo, estar con diez, nueve, diez puntos. Que es lo que aspiramos nosotros para llegar a los 19, 20 puntos. Y la segunda, Mauro, ¿se te afecta doble vez? Quiero decir, en las jornadas, a principios de julio, se iba a jugar el partido. Se habló de las malas condiciones de la cancha. Y hoy, bueno, recalas en este tema donde se termina afectando a tu equipo de acuerdo a tu perspectiva. Competimos contra un grande. Y el grande puede hacer así, así y cambiar el partido. Así que. Pero después no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Eso es totalmente distinto. Nosotros no es lo mismo en Querétaro, en la fecha 2. Y no es lo mismo que en la fecha 8, que viene con más rodaje, más el equipo, más ensamblado con el técnico. Pero nosotros en ese momento pensábamos que podíamos tener muchas más chances, ¿no? Pero hoy la tuvimos. De este lado, profesor. De este lado, Antonio Canafani para Deporte Ficción. Se viene un partido próximamente este fin de semana contra Cruz Azul, Borrón y Cuenta Nueva. ¿Qué cambiaría para enfrentar este encuentro? Nada. Que sean 11 contra 11. Me hizo acordar mucho a la Liptac cuando perdimos con Filadelfia. La verdad. Mucho roce para el otro lado. Mucho complicado. Pero bueno, sabemos que volvemos a enfrentar a un grande en el Azteca. Difícil, complicado para nosotros. Pero vamos a ir a luchar el partido. Perfecto. Por acá, Paco Segura de Balonazo. Y nada más preguntarle sobre el tema de la ofensiva. ¿Cómo han manejado o cómo ves tú directamente a tus delanteros sobre este tema de la rotación que han empezado a tener para encontrar efectividad y que tengan confianza? Después de la salida de Sepílveda se les va a su hombre gol. En este momento, ¿cómo has visto el desarrollo de los jugadores de la delantera? Sobre todo porque has cambiado de variantes. Está Zúñiga, está Orallón, a veces está Mendozinos. Este, Irizar ya tuvo Minutos. ¿Cómo va ese tema de la ofensiva y también la adaptación? Hoy ya tuvo Minutos este Mauro Lainez. ¿Qué tanto ha lesionado para que igual pueda ser una pieza que pueda aportar un poco más? Gracias. Sí, hoy iniciamos con Ayón y Zúñiga porque pensábamos que le podíamos atacar a los dos centrales porque no los veíamos tan firmes como se habló en la semana. Entonces los atacamos por ahí y tuvimos muchas situaciones de goles en el primer tiempo. Y después, bueno, la adaptación de Mauro se tiene que adaptar a lo que es el juego nuestro. Y Cordero hoy tuvo Minutos también. Así que de a poquito vamos incorporando a la gente que llegó a último momento. Y eso es bueno porque nos da una variante más. ¿Tenemos alguna pregunta más? Adelante, Zúñiga. Menciona lo de Cordero que debutó el día de hoy. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de las fuerzas básicas para estar ahora en el primer equipo? Bien, bien, la verdad que bien. Tenemos algunos chicos de fuerzas básicas que están con nosotros. Y lo de Cordero va bien. Hace tres días, tres entrenamientos que está con nosotros. Y lo vamos a ir adaptando bien porque es un chico que físicamente es muy bueno. Entonces se va a adaptar bien el fútbol. Gracias. Adelante. Profe, buenas noches. Arturo Martínez de Por la Banda. Apenas el domingo pasado, al final de la conferencia, decía no hablo del arbitraje. Porque hoy arranca la conferencia hablando del arbitraje. ¿Cree que ya es momento de que se alce la voz en contra de estas injusticias, en contra del equipo, como la sucedía hoy en el segundo gol? Sí, hoy me cansé. Hoy me cansé. Hoy tengo que defender a mis jugadores. Tengo que defender este jugo. Lo tengo que defender. Porque son cositas que van pasando y en un momento van llenando un vaso, van llenando un vaso y en un momento explotás. Y hoy exploté. Hoy exploté porque realmente, después de ver las imágenes en el vestidor, el árbitro vio lo que vio, lo marcó, excelente. Va a verlo y del VAR le cambian la decisión. No le pueden cambiar la decisión. Se está viendo que está arriba del jugador, que le cabecea arriba. Es imposible no marcarlo. Entonces, bueno, es complicado. No digo que el árbitro tenga mala fe, ¿no? Pero bueno. ¿De qué sirve? No sirve de nada. O sea, el partido está perdido. Puede ser. Puede ser. Esperemos que lo haga, ¿no? 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 Gracias.